Fue hace aproximadamente dos meses cuando el líder y vocalista de la agrupación Fuerza Régida, Jesús Ortiz, proyecto que se encuentra en los primeros lugares del género, compartió un video en su cuenta de Instagram que dio mucho de qué hablar, y es que mientras este mismo se encontraba de paseo en las calles de Tijuana, encontraría un joven talento que le llamaría la atención al presentarle sus composiciones, y particularmente un corrido. Desde los primeros segundos Ortiz quedó convencido, y rápidamente le ofreció firmarlo en su compañía Street Mob Records, empresa de este mismo que hace poco fue creada, y que tiene como objetivo brindar la oportunidad a nuevos artistas. El hecho se daría tan rápido pues de manera improvisada firmarían un papel, que simbolizaba el compromiso del exitoso cantante con el joven, que rápidamente se viralizó y dio de qué hablar, puesto que la acción fue muy bien tomada por el público de la agrupación, y no solo eso sino también de artistas del gremio, quienes felicitaron a Ortiz por la acción, al darle la oportunidad a más personas en trascender. Jala. ¿Esa la compuso quién? A ver, se compuso en Villa Viejo de un servidor. ¿Y tiene más o no? Como 1800 viejo, gracias a Dios. ¿Lo firmamos o qué? ¿Se anima a firmar la empresa o qué? No, pues jálese de guardia. A ver, a ver, dame un papel güey. A ver. 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 Tras darse suceso y después de algunos días de la publicación del video, se llegó a pensar que la acción solo se quedaría hasta ahí, pues muchos casos similares al final ya no trascien. Pero para sorpresa de todos, este nuevo talento saltaría a los medios bajo el nombre de Chuy Montana, ya que el corrido que le cantó a Ortiz y que gustaría mucho al público, se presentaría como su primer corte titulado Porte de Scarface. Desde luego el single se subiría a plataformas digitales bajo el sello de la empresa de Jesús, y rápidamente comenzaría a acumular millones de visualizaciones, por lo que hasta el momento la canción sigue dándose a conocer, y comienza a tener más arraigo a poco más de un mes de haberse estrenado. Y eso no es todo, ya que ha trascendido también en redes sociales que el mismo tema se dará a conocer a Dueto con Peso Pluga, lo que supone que tendrá mayor difusión, y el artista comenzará a posicionarse mejor, aunque la fecha de estreno aún está pendiente. Por otra parte Chuy Montana sigue tratando de llegar a más público, hablando de su vida y que puedan conocerlo más allá de su música, por lo que se ha presentado también en el canal de Ernesto Barajas, entrevista que un mes de haberse realizado ha tenido muy buena respuesta, al acumular más de medio millón de reproducciones, y con la cual ha logrado que más personas conozcan su trayectoria dentro del ambiente musical, ya que contaría de sus inicios y cómo es que ha picado piedra para salir adelante, y sobresalir como artista, hasta contar el gran momento que coincidió con Jesús Ortiz cuando lo firmó en la línea, pues desde ahí su vida ha dado un giro por completo, pues ha pasado de vender cuadros en Tijuana a comenzar de manera profesional su carrera como solista. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas acerca de esta gran historia de este artista, ¿crees que se gane un lugar dentro del género después de la gran oportunidad que está teniendo? Y bueno hasta aquí el video, si te gusta el contenido te invito a que te suscribas y activas la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias, saludos.